La nueva serie sueca de Netflix se titula Barracuda Queens, un nombre un poco extraño pero que retrata la unión de cuatro amigas de clase alta que son conocidas por sus míticas fiestas en la playa Barracuda de la ciudad de Estocolmo. La serie narra una historia basada en hechos reales y en tan solo seis capítulos nos muestra el caso que en los 90 impactó a toda Suecia. Resumiendo, Barracuda Queens. Estamos en una pequeña localidad con un nombre impronunciable, así que vamos a llamarlo Fantasía por ejemplo. En Fantasía viven un montón de familias de clase social media alta que como no tienen nada de lo que preocuparse se dedican a celebrar fiestas cada dos por tres. Los padres de las protagonistas se lo pasan en grande ideando juegos en los que terminan liándose unos con otros. Mientras que Lolo, Mia, Clara y Frida, las protagonistas de esta historia viven pasándoselo en grande de fiesta en fiesta. En una de ellas, sin embargo, Clara la lía un poquito y termina teniendo que hacer frente a 75.000 coronas. Más 100.000 que las chicas se han bebido en alcohol. En total, 175.000 coronas, que por si tenéis curiosidad por saber cuánto dinero es en vuestra moneda, ya os lo digo yo, un pastizal. El caso es que ninguna de ellas quiere contárselo a sus padres por miedo a sus represalias. Y deciden que es buenísima idea entrar a robar en la casa de una familia que se acaba de venir al barrio y que se han enterado están de vacaciones. Ahí van las cuatro muy dispuestas hasta que se encuentran con que la única hija de la familia estaba durmiendo en su cama. Ella es Amina, y cuando Lolo le cuenta sus motivos y le pide perdón, la chica decide no contar nada a nadie. Antes de seguir con sus aventuras, os cuento un poquito sobre ellas. Clara y Frida son hermanas. La primera tiene un novio estiradísimo por el que ya no siente nada, y que no sabe la han expulsado de la universidad por copiar en un examen. Clara está estudiando Derecho y está teniendo básicamente la vida que todo el mundo espera de ella. Su hermana Frida hace el papel de eso, de su hermana. Mía es, digamos, la pobre de las ricas. Vive con su madre, que está despendolada tirándose a todo dios tras su divorcio, y trabaja en la casa de otros ricos del barrio para poder llegar a fin de mes. Un problema que las demás no tienen y por el que mía, siente, no la entiende. Lolo vive con su madre Margareta y su padre Lars, que está liado con la madre de Frida y de Clara. Margareta sabe que su marido la engaña, pero entiende que todo forma parte del juego al que ella y sus vecinos han aceptado jugar. No sabe que en realidad su marido se está enamorando de su vecina. La chica además tiene un hermano llamado Calle, que desde que conoció a Mina, la chica nueva no para de intentar tener una cita con ella. Lolo en cambio, con quien quiere tener una cita es con el mejor amigo de su hermano, Tobías. Hasta que no lo consigue no para y cuando se acuestan, termina descubriendo que el chico es un cerdo que presume de haberse acostado con un montón de mujeres, y que además le dice tiene una novia a la que engaña. Tras el intento fallido del robo en la casa de Amina, Lolo, Frida, Mía y Clara tienen una excusa perfecta para conseguir hacer frente a la deuda, robar al imbécil de Tobías. Lolo se fijó en el número de la alarma y las cuatro amigas consiguen así entrar sin prácticamente despeinarse. Tras robar lo más valioso, Lolo pide ayuda a Mina, que sabe su familia tiene contactos para conseguir vender un cuadro que Lolo le dice es de su abuela. Lolo acepta ayudarla a venderlo, y cuando le dice a la chica lo que ha conseguido por él, se termina enterando de su verdadera procedencia. Más que molestarse, Amina decide unirse a ellas, para seguir cometiendo robos a familias ricas con la adrenalina que esto les supone. Autoconvenciéndose de que son una especie de Robin Hood, las chicas planean su siguiente robo, que va a ser en la mansión del depravado de Gustave, el jefe de Mia que le toca el culo a la chica cuando le viene en gana. Mia está encantada porque en el fondo odia al matrimonio, así que se vuelan en la casa y tras desvalijarla, dejan la que ya se convierte en su seña de identidad como grupo. Cinco copas en las que las chicas brindan durante el robo. Un gesto de unión muy bonito, sí, pero también muy delatable ante la policía. Al salir del lugar, Amina se encuentra con que la asistenta de su familia, la chantajea al decirle, escuchó la conversación que tuvo con Lolo. Amina no puede hacer otra cosa más que darle dinero, sin contarle al resto que ya hay un cabo suelto en el secreto que les une. Cuando ven que la policía comienza a investigar la zona por los robos de los últimos días, las amigas deciden parar por completo durante un tiempo. Es durante estas semanas cuando visitan la galería de arte de André. El contacto gracias al cual Amina consiguió venderle el cuadro a Lolo por la cantidad de 200.000 coronas. Y sí, sé lo que estáis pensando. Con esa cantidad, la deuda de Lolo, Frida, Clara y Mía ya estaría saldada. Efectivamente, por lo que el grupo solo sigue cometiendo robos por mero entretenimiento. El caso es que durante la visita a la galería, André lleva a Frida a su habitación personal y le enseña un cuadro que le enseña a todas para conseguir su objetivo. Frida se lía con él, a pesar de haber escuchado perfectamente minutos antes que a Amina le gustaba el chico. El problema es que tras liarse, la chica pide parar a André y este no le hace caso. Frida llega a su casa destrozada mientras Mía y Lolo tienen un accidente de coche de vuelta a sus casas. Como Lolo va borracha, decide no ir dejando el coche abandonado y que así la policía no empiece a hurgar en sus vidas. Es Mía finalmente la que enfadada porque con el brazo roto no va a poder trabajar, termina contándoselo a su madre y esta a su vez a la madre de Lolo. La chica se enfada con ellas porque sus amigas no acceden a lo que ella quiere. Venderá algo de lo que llevan robado porque no va a poder trabajar en mucho tiempo. Como no quiere, Mía las amenaza diciéndoles que si no, va a alargarlo todo. Siendo la más sensata del grupo, Amina decide calmar la situación y organizar un fin de la casa de verano de Lolo para que se reconcilien. La cosa funciona y las amigas empiezan a contarse sus últimos traumas. Es así como Frida les cuenta que Andrea abusó de ella. Tras brindar, prometen que su próximo objetivo será el artista. Aunque ellas no contaban con que una oportunidad de oro se les iba a presentar en el mismo viaje. Tras tomarse unas pastillas que Lolo le robó a su madre, las chicas entran en una casa en medio del campo que saben pertenece a una familia que ahora mismo no vive ahí. Con la emoción del momento y mientras el resto buscan por toda la casa, Lolo y Amina se van a dar una vuelta con el coche que encuentran en el garaje. Frida, Clara y Mía se quedan sacando cosas de la casa hasta que se dan cuenta de que el dueño ha venido de imprevisto. Las amigas salen corriendo y cuando le cuentan a Lolo y a Amina que no pueden devolver ya el coche, Lolo va en busca de un familiar lejano. Él es Carl Johan y accede a lo que Lolo le pide, guardar unas cuantas cosas de una amiga que está mudándose en el granero que el hombre tiene cerca de casa. Ahí Lolo y Amina guardan el coche, pero también aprovechan para guardar todo lo que hasta ahora llevan robado. Empiezan a utilizar el sitio como trastero personal ya que los robos durante los siguientes meses van en aumento. Suponemos que entre uno de esos estará el robo al desgraciado de André. Pasado un tiempo, Carl termina descubriendo las cosas que Lolo guarda en su granero. Asustado porque empieza a pensar que pueden ser las cosas de los robos que la policía está investigando, llama a la chica. Esta y Amina le amenazan, diciéndole que si no mantiene la boca cerrada, serán ellas las que llamen a la policía para que les explique cómo tiene tantos objetos robados en su propiedad. Mientras ellas ponen al grupo a salvo por ahora, la familia de Clara y Frida empieza a desmoronarse, cuando las hermanas descubren que su madre le es infiel a su padre con el padre de su amiga Lolo. Clara comienza a beber más de la cuenta y en una cena con su novio y los padres de éste se va de la lengua. Le suelta que le han expulsado de la carrera y que además es ella la que está cometiendo los robos de los que la policía habla. Tan por hecho que está mintiendo por llamar la atención y tras salir de la casa, Clara corta definitivamente con su novio. Y mientras una pareja acaba, otra comienza. Amina a espaldas de Lolo empieza a quedar con su hermano Calle. Los dos están de acuerdo en que la chica no se entere por el momento, pero ésta termina haciéndolo en el peor momento posible. Durante una cena familiar en la casa de Carl, en la que la chica además de descubrir el lío de Amina y su hermano, descubre que el hombre ha colocado todo lo que ella y sus amigas han robado por toda la casa. Frida y Clara mientras tanto se enfrentan a su madre y terminan enterándose así que tanto ella como su padre participan en intercambios de parejas que hacen con otros matrimonios de la urbanización. Mia ya ha dejado el trabajo de limpiadora en la mansión en la que estaba, soltándole a la mujer antes de irse que su marido le mete mano. Enfadadísima y fuera de sí tras la cena, Lolo va hasta el granero y Carl detrás de ella. Un forcejeo hace que el arma del hombre se dispare y que Lolo salga herida. La chica se fuga con el coche y durante el trayecto se da cuenta de que la policía la está persiguiendo. La llevan a comisaría y comienzan a interrogarla. Lolo no suelta prenda mientras que Carl decide mentirle a la policía sobre por qué tenía el coche en su granero. Dejan libre a Lolo que inmediatamente se reúne con el resto para ver qué dicen cuando la policía las interrogue. Es en esta quedada cuando Amina decide contarles que su asistenta la ha estado chantajeando todo este tiempo. Se enfadan con Amina pero no tienen tiempo que perder. Van hasta la casa de la chica y se enfrentan a la asistenta a la que secuestran en el sótano para asustarla y que no las delate cuando la policía le pregunte. Lo del secuestro resulta efectivo porque la señora no dice ni mu cuando las investigadoras le preguntan. Estas sin embargo no necesitan ya de su declaración, porque tienen bastante claro que las cinco amigas son las responsables de los robos. Las llaman a declarar pero las cinco se mantienen firmes sin confesar nada. Finalmente se libran de ser acusadas ya que Carl lo hace desaparecer todo y paga el pato un tipo al que pillan llevándose las cosas que Frida guardó como recuerdo de cada uno de los robos. Al volver a sus casas descubren que en realidad Margaret ha sido quien ha estado detrás de todo. La mujer para proteger a las amigas y a su hija trasladó junto a Carl todo lo robado a un sitio secreto. Viendo que han salido impunes de todo las Barracuda Queens comienzan a planear cómo venderlo todo. Y también cómo será su siguiente robo.